De los eventos esos de la vida real Me robaste mi Percy Oye Oh, Henry, 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 Henry Ah, no, no, no No, 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 no me lo vas a robar, eh No me lo vas a robar Espérate, güey, espérate ¿Y ahora qué? Ah, yo odio estos juegos Es que, güey, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Me andan trolleando Bueno, supongo que vamos a jugar el último juego Que es el que jugamos en el video anterior Bueno, vamos a jugarlo Así que chido todo Rápido, carga, güey Allá Vamos con el Thomas Nadie me va a robar mi Thomas, eh Nadie me lo va a robar Ani y Clara A ver Ahora lo voy a aganchar con el Thomas No, ahí no Ahí Ahí, merito Cuidado, Toma Cuidado, no tan cerca No tan cerca Pero no tan lejos Ahí, 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 ahí Está bien Está bien No, a ver Toma Así están canchados ¿Verdad que sí, chato? Espérate, chato Yo me quiero subir Pero este sí, no tan rápido Porque si no, los podíamos atropellar Digo, atropellar Este, los podíamos desacadir 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 A ver A ver, esto me podía Le agarraron No me pasó Ah, no Ah, no me afectaron Vamos Toma Ah Vi algo Creo que no fue nada, no Creo que sí, su Vi unas ruedas Bueno, creo que no importa Toma De que no importa, no Pasamos de este túnel Todo chido Bueno, aparecemos en este bosque encantado Que no sé si sea un bosque encantado Yo que sé Salud Aquí por haber un metro Podíamos chocar con un tren desacadirado No, no No, esto no debe terminar así Esto no debe terminar así Vamos, Toma Tú puedes Tú puedes, Tomas Tú puedes Ya Bueno, amigos Si les ha gustado este video Mejor Mejor lo contremos Bueno, amigos Si les ha gustado este video Dale like Suscríbanse Y Chao Y aquí Y aquí